700 detenidos y alrededor de 800 celulares incautados es el resultado de los operativos ejecutados desde el 2013 por parte de la Comisaría, Intendencia de Policía y otros organismos de seguridad. Mediante ruede de prensa, el Comisario de Policía Danilo Maridueña dio a conocer los resultados de los diferentes operativos llevados a cabo en coordinación con Intendencia y Policía. En 2013 nos hemos desempeñado como Comisario de Puerto Bolívar, Intendente de Policía y Comisario de Machala. Entre aquellos operativos que destacan tenemos alrededor de 700 detenidos por llevar los días domingos, 500 operativos entre Intendencia, comisarías, en lo que tiene que ver con locales nocturnos, mercados, prostíbulos, hostales. Asimismo hizo referencias sobre operativos efectuados conjuntamente con otras instituciones. También tenemos operativos en coordinación con otras instituciones como bomberos, municipios, DGI, MAGAP, aduanas, ARSA, salud, entre otras instituciones. Tenemos incautaciones, tenemos alrededor de 800 celulares, mil litros de licores en general como artesanales, cervezas, whisky, también balanzas en los mercados, alrededor de 100 balanzas. En su intervención maridueña expuso que el puesto de comisario quedaría libre. He decidido por motivos personales y también hemos coordinado con el señor gobernador por la apertura quizás posible de otros espacios, poner mi renuncia al cargo de comisario de policía y de la gobernación de la provincia. Los trabajos efectuados entre comisaría, intendencia, policía y demás instituciones se llevarán a cabo con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes, aseguró maridueña, después de cumplir su ciclo.